¿Es posible contar con una FORE aunque no se tenga patrón? El docente Víctor Hugo Galicia nos informa. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en una sección más de Finanzas para Todos. Estamos con el maestro Víctor Hugo Galicia Soto, licenciado en Administración de la Facultad de Contaduría. Y hoy tenemos una pregunta que nos realiza el público, que nos pregunta, ¿qué posibilidad existe de que una persona que no cuenta con un trabajo formal pueda contar con una FORE? Bien, fíjense que es muy interesante esta pregunta y que seguramente mucha gente del público que nos está viendo tiene esa duda. ¿Qué pasa cuando no tengo un trabajo formal? Bueno, ya los esquemas que tenemos en la modificación que hubo a la ley, permite que aquellas personas que no tienen un trabajo formal puedan contar con una Administradora de fondos para el retiro. Es interesante esto por lo siguiente, el 56% de la población mexicana ahorita trabaja en informalidad, sin embargo, la posibilidad de que pueda contar con un fondo de retiro más adelante a través de una Administradora de fondos para el retiro, siempre será interesante. Sí lo puede hacer, sí lo puede tener, la única característica es que no va a tener la aportación del patrón con una FORE normal, ni la aportación del gobierno con una FORE normal, ni tendrá tampoco la aportación a su cuenta de vivienda. La característica de aquí es que las aportaciones que se van a hacer son aportaciones voluntarias que definitivamente le van a generar un rendimiento. Dependiendo de la edad en la que se encuentre, se va a establecer su SIAFORI, hay 5 SIAFORI en donde están en los rangos de las edades en las que nos encontramos, a partir de los 18 años, de tal manera que ello permita que aquellas personas que se dedican o están dentro del rango de la informalidad, por un lado, o bien que no tienen un patrón pero que hacen un trabajo determinado, puedan también contar con su AFORI. Eso siempre será importante porque le permitirá, después del transcurso de su vida laboral, contar con recursos suficientes, necesarios, para un retiro digno, para una pensión digna, en ese sentido. Por eso me parece que fue muy importante esta pregunta porque la duda es que si no tengo patrón, ¿quién me va a poder dar una FORE? Bueno, yo puedo ir contratando una FORE, nada más con esas características. Repito, no va a haber aportación del gobierno, no va a haber aportación del patrón, ni tampoco va a tener su o la subcuenta de vivienda. De tal manera que sí va a poder ahorrar y eso va a ser un ahorro voluntario, que es muy importante, pues, sobre todo para los jóvenes que hoy ya no tienen un patrón o que hoy están trabajando en diferentes centros o en diferentes eventos. Y esa es la recomendación para todos aquellos. Muy bien, muchas gracias, maestra Víctor. Nos vemos en la próxima. Mi nombre es Akexali Córdoba y esta fue una sección de Finanzas para Todos. Si tienen alguna duda o sugerencia, nos pueden escribir en el correo que aparece aquí abajo en pantalla. Muchas gracias.